... ¡Suscríbete! 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 Hasta arriba, Romario, hasta arriba, Romario. Ya, go. Dale a la tarjeta, señores, si está tirando el final. ¡Eh! ¡La puerta de adelante, señor! ¡Eso pasa, no me pasa! ¡Tú, tú si te acorda! ¡La baraja aquí, mijo! ¡Vamos, quieto, mijo! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, justo, vete! ¡Andrién! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Somario! ¡Ya! ¡Niesto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la limba! ¡En la limba señor! ¡Es igual! ¡Oye señora qué es el parejo! ¡Ey! Gracias.